Hey, hola, soy Alfons y estamos con el primer capítulo de Ace Combat 0 de Welcome World. Ace Combat 0 es el primer juego dentro de la cronología de Ace Combat. Wow, esto tiene un input delay de la hostia. Es el primer juego dentro de la cronología de Ace Combat, porque Ace Combat tiene juegos en distintas épocas dentro del mismo universo. Y este creo que es el último que salió para Play 3, porque salió en su momento, no quiero mentir porque no soy ni de lejos un experto en Ace Combat, simplemente soy un aficionado de Ace Combat y me gusta, pero salió en su momento Ace Combat 3, que estaba situado en el 2040 y pico, me parece, en una simulación del futuro del 2040 y pico. Después estaba Ace Combat 4, situado en el 2004, me parece, y que era una versión alternativa del mundo inventado, porque Ace Combat está normalmente situado en un mundo que se llama Strange Real, que es un fallo, es un fallo, porque originalmente en el trailer decía Welcome to the Strange, Real World, y la gente entendió Strange Real World y todo el mundo acabó llamándolo Strange Real, en vez de Tierra. Es básicamente una versión alternativa de la Tierra, ¿qué pasa? En el 4 el mapa no cuadra con el mapa que sale en Ace Combat 5 y en Ace Combat 0. En Ace Combat 3 todavía, como es el futuro y como es una simulación, etc., pues puedes discutir la continuidad, ¿no? Pero en el 4 no estaban pensando, obviamente, y cuando hicieron el 3 tampoco estaban pensando en hacer una continuidad, en hacer un mundo conectado, porque cuando llegó el... no recuerdo si fue el 5 o el 0, creo que el 5 fue primero y después fue el Ace Combat 0. Cuando llegó uno de esos dos, ya sí empezaron a entregar mapas y a dar más datos concretos y empezaron a crear la continuidad de lo que vamos a ver luego en Enero con Ace Combat 7. A ver... Ajustes del mando. Tipo de control, normal. Tipo de control, normal. Sistema de control. El zoom con el cuadrado. Select y misiles cuadrados. Espérate. No. Ah, no, este. Analógico izquierdo normal. Hacia arriba bajar, hacia abajo elevar, como es en los aviones. Derecho, normal, hacia arriba, mirar hacia arriba, ah, exacto, bien, 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 todo ahí, voy a jugar los XCOMBAT en, uff, los voy a jugar en normal, no los voy a jugar en modo AS ni nada, ahora mismo tengo una partida guardada de XCOMBAT 4 que estoy completando el 100%, datos del juego, guardar, cargar, no tengo nada, partida normal, ahora mismo eso, tengo una, ya le he dicho que sí a todo esto, tengo una partida de XCOMBAT 4 que estoy completando el 100% que os enseñaré cuando llegue al XCOMBAT 4, pero por ahora tenemos esto. Hace 10 años, ¿sabes que hay tres tipos de Aces? Los que buscan la fuerza, los que vivan para la confianza y los que pueden leer la batalla de la batalla, esos son los tres, y él, era una verdadera Aces. Él era un piloto de luchador que se llamaban Solo Wing Pixie, él era un colega del hombre que buscaba. Si tienes un compañero no eres solitario, digo, Con las palabras de Solo Wing, el corte se levanta. Fue un día caldo y lleno. Hippd Voy a intentar no hablar durante las cinemáticas, a no ser que quiera hacer algún comentario como he dicho ahora. No, es que era un mercenario solitario, es como... siempre vuela con un compañero, no es solitario. Pero bueno, lo que tú digas. ¿Qué pasa? La opción es destruir el equipo de bombas. Defendemos nuestra base. La invasión de Belka debe terminar aquí. Si quiere recordar el Assault Horizon. Se ve un pelín borroso porque está reescalado. Porque eso, tuve que poner la capturadora y toda la mierda. Pero básicamente. Misión Crossbow. Número de la misión 1. Día 2 de abril. Abril, si. De 1995. Ahora las... La 1. Base aérea de Valet. Y el estilo por ahora tengo soldado. Soldado es justo el de en medio. Si te lo cargas todo, vas a mercenario. Si... Si eres más buena gente, vas a... Ah, no me acuerdo. Creo que a soldado, me parece. Y a... Estilo del Ass. Vamos a ver. Estilo del Ass. No. Bueno, lo enseñará cuando complete la primera misión. Eso es otra cosa que tenía extraña este juego. Cuando empiezas... Empiezas con... Con 3 aviones directamente. Cada uno más equilibrado para una cosa determinada. Por ejemplo, vamos a empezar la misión. Y veis que aquí tenemos el F5E Tiger. Una cosa que me encantaba y que me sigue encantando de... Days Combat es que podías hacer esto. Podías acercarlo. Con triángulo. Y ver el avión de cerca. Y... Fijarte en los detalles y todo. Después tenías la animación. Que es básicamente cerrar cabina. Comprobar los flaps que están todos bien y tal. Me... Me encantaba esto. Es... Es brutal. O sea... No sé. Es una cosa que para en su momento en Play 2 me pareció impresionante. Después, por ejemplo, tienes la información debajo. Dice... Este combate táctico ligero y barato con buen rendimiento en todos los aspectos. El Tiger 2 es fácil de pilotar y mantener. Y lo utilizan las fuerzas aéreas de todo el mundo. Por lo cual sabemos que en Strange Trial, el F5 puede ser de cualquier país. Lo utilizan en todo el mundo. Dice claramente. Eh... No me voy a meter en teorías y tal. Si habláis inglés, revisad el canal de Ace Combat Fan. Eh... Lo voy a dejar abajo en la descripción. Y de hecho, creo que lo voy a dejar en la descripción de casi todos los vídeos. Porque... Es un muy buen canal. Y si entendéis inglés... El tío es la hostia. Es... Es la persona que más he visto que sabe de Ace Combat. Con diferencia. Yo... No sé nada en comparación a él. Pero eso. Eh... Como estaba diciendo. Eh... El F5E Tiger es un avión centrado en velocidad, estabilidad y aire-tierra. Si os fijáis, aire-aire no tiene nada. Por lo cual no nos interesa para esta misión. Porque para esta misión es una misión aire-aire. El J3-5J Draken. Normalmente lo llamo Draken porque es un coñazo decir el... El... El nombre técnico. Es un avión que está más orientado hacia velocidad y si os fijáis, tiene más movilidad que... Que el F5E. Pero tiene menos estabilidad. Por lo cual se va a balancear mucho más. Menos aire-tierra y ligeramente más aire-aire. Avión de interceptación, capaz de despegar y aterrizar en espacios limitados. Su característico diseño de ala en doble delta ofrece una escasa resistencia y... Posibilita... Algo... Que el avión tenga una gran maniobrabilidad a velocidades bajas. Esto por ejemplo para aire-tierra. Eh... Está bastante bien porque al estar... Al ser capaz de moverse en espacios limitados y tener que volar en velocidades bajas. Te puedes cargar varios objetivos. Volando a una velocidad baja sin que te de mucho problema. Pero aquí nos interesa un avión más rápido. Y parece que el... Avión este es un... Avión attacker. El F1. Tened en cuenta que también estos aviones son... Tienen pinta de más antiguos. Aunque... A día de hoy tampoco es que se utilicen aviones mucho más modernos. Pero estos tienen pinta de más antiguos porque son muchos modelos de los noventas. Algún modelo inventado. Algún modelo ligeramente posterior. Como es un mundo inventado se pueden hacer ese tipo... Se pueden permitir hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eh... Obviamente un avión de estos no va a tener 56 misiles. Estos aviones suelen llevar... ¿Qué? Entre... 6 y... Y 20 misiles. Depende del tamaño del misil. Pero 56 no. Pero es un videojuego. Es un videojuego y hay que pasárselo bien. Ahm... Este avión de ataque es una variante de aparato de instrucción. Que fue desarrollado como caza aire-tierra y aire-mar. Su diseño anticuado no está a la altura de la tecnología de las casas actuales. Pero es compacto y fiable con lo que se ha ganado la confianza de pilotos y mecánicos. Como saben que funciona bien lo mantienen. En fin. No... No tiene mucha más ciencia. Ah... Os resumo por si no os habéis enterado. En esta guerra nosotros somos mercenarios. En... El país para el que estamos trabajando no... No tiene... No tiene... La suficiente fuerza militar como para enfrentarse... Creo que el que mejor nos viene es el Draken. Aunque este tenga ligeramente... Uh... Pero también tenéis que tener en cuenta... Otra cosa. Las armas especiales. El... El... El SAM. O el Semi-Active Air-to-Air Missile. Es un... Misil que mientras el enemigo esté dentro del círculo... De... Del... Del HUD. El misil lo va a perseguir. En cambio... Este avión... Tiene el QEAM. Eh... Quick Maneuver Air-to-Air Missile. Eh... El QEAM es básicamente un misil fijador. Eh... Un misil seguidor. Es decir que nos interesa más... Nos interesa con él. Nos interesa más ese avión. Obviamente nuestro compañero tiene... Un... Un avión de... De la puta hostia. Y... Y... Misiles por todos lados. Eh... Nos interesa que nuestro compañero sea capaz de fijar varios objetivos a la vez. Eh... Y básicamente eso es eso. Eh... Es combat es un juego... Es muy... Muy RPG. Después de todo que representa el hombre... Eh... No se que es la naturaleza. Nada en relación con el no se cuanto. Wow... No puedo ver una puta mierda de lo que pone ahí. Espero que vosotros sí. Porque yo... Voy a ver si lo puedo... Cambiar... A que tenga un pelín más de iluminación. ¿Por qué no veo un carajo? ¿Por qué no veo un carajo? ¿Por qué no veo un carajo? Be ready to pay up. Be ready to pay up. We'll be back before you know it. We'll be back before you know it. GOM team. Shoot down all enemy bombers. Don't let them get to our base. GOM team. W RUM. Skogal 1-1. Engaged. Es prohibido durante esta operación. Roger. Aguilar a su cifra. GOM 1-0. Una de las cosas guays que tenía la Play 2 es que tenía sensor de presión, es decir que dependiendo de lo fuerte que apretaras el botón cuadrado, habría más o cerraba más el radar. Me vais a perdonar, pero me gusta jugar en primera persona. Uy, parece que ellos quieren cerrarse de la play 2. ¿Caboo? Creo que estos eran de los que necesitaban Estoy jugando al Ice Combat 4 como dije Y tengo las resistencias de Tengo las resistencias de los aviones del Ice Combat 4 Normalmente en Ice Combat 4 los bombarderos caían de dos misiles Pero en este parece que caen de tres misiles o de varios impactos de ametralladora Y otra cosa que tiene es que en Ice Combat 4 cuando te chocas con un enemigo que ha sido destruido Lo atraviesas, en cambio en este parece que no, que te puede seguir comiendo al enemigo Vamos de vuelta con ellos Déjame saber en los comentarios si preferís verme jugar en primera persona O que vaya cambiando de vez en cuando para ver el avión Yo normalmente pongo lo que me sea más adecuado Por ejemplo para algunas zonas estrechas me interesa ver que las alas no se toquen ni nada con esa zona estrecha O para persecuciones me gusta más el modo primera persona por el simple hecho de que la ametralladora es más precisa Bueno, yo soy más preciso con la ametralladora Pero para las dogfight, dogfight de las peleas, las persecuciones aire a aire Para las dogfight me gusta más tercera persona, primero porque queda más espectacular Ah, la ametralladora es ilimitada en normal en este Eso es otra cosa, en Ice Combat 4 la ametralladora en normal no es ilimitada Tenéis que tener en cuenta que por ejemplo cuando reventáis un avión, ese avión va a frenar Por lo cual si estáis yendo a bastante velocidad detrás de ese avión y frena, se os puede caer encima Vale Tengo misiles de sobra en realidad, así que Aunque 4Q y AM no es muy ideal Vamos a ver si se acercan un poco más Vamos a echarle un perseguidor a este mientras me encargo de los bombarderos Oh mira, con dos misiles se ha caído Y el seguidor falló Os fijáis que ponía neutralizado en vez de destruido Esto es lo que decide por ejemplo Si, qué tipo de as eres Si te cargas los aviones amarillos que están neutralizados O objetivos civiles como por ejemplo una casa, un molino Cosas que no te van a afectar Lo que estás haciendo es un trabajo de mercenario Cuanto más destruyes como mercenario, más dinero te llevas Por lo cual estás haciendo lo que sea por el dinero Incluyendo derribar aviones que no son una amenaza Incluyendo derribar molinos, destruir casas, etc Esto técnicamente es una partida canon dentro de lo que es el universo Ace Combat Si fuera a jugar por orden de lanzamiento estaría jugando a la Ace Combat 1 No a la Ace Combat 1 de los que sale Así que técnicamente estoy jugando a los que son canon Y el primer canon dentro de la lista es Ace Combat Y la teoría general de la gente es que Dentro de los tres estilos de Ace Al jugar en distintos estilos Te dan distintas misiones de vez en cuando Porque hay veces que dependiendo del estilo que hayas estado jugando La... Ah no me acordaba de que podías moverlo en modo pausa Dependiendo de lo que hayas hecho O del estilo que estés jugando Ah tengo un objetivo ahí No sé si lo podéis ver detrás del mapa Es el que está dañado Dependiendo del estilo de eso que tengáis Pues tenéis Más o menos Diálogos O diálogos distintos O misiones distintas directamente Y La línea temporal canon Dentro de este juego Es ser mercenario No ser soldado No ser héroe Creo que es la otra Así que Toca ser mercenario Cuidado Los enemigos están armados aquí Uh Alguien me está fijando Oh Que lento es este avión Comparado a los que estoy usando en el Ace Combat 4 Me vais a oír escuchar Me vais a oír escuchar Me vais a oír decir eso muy a menudo Por cierto Esto está puesto en metros Opciones de vuelo Control El HUD Órdenes del punto Ah no Quiero que estén siempre a la vista Porque me gusta recordar En Sistema de control Tipo de control Ah Luego tengo que mirar En las opciones Si Si puedo cambiar Cuando termine esta misión Tengo que mirar Si puedo cambiar La medición Porque me da que está En kilómetros por hora Y en metros No Que no está En millas Y en Y en pies Normalmente juego En millas Y en pies Ah es verdad No me quedan misiles especiales Por eso no lo estaba fijando PIXI Destrózale PIXI Ataca 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 Venga PIXI Destruyela Sb-52 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 Está dañado Y no lo ha dicho yo Por cierto Un poco de lore Del combate Sabéis por qué A mi compañero Lo llaman Solo Wimpixi El tío En una misión Se cargó A más de 10 objetivos El solo Y perdió un ala Y aún así Fue capaz de aterrizar El avión Sin un ala Y desde entonces Siempre pinta Una de las alas Del avión De amarillo De amarillo No De rojo Porque le dejaron El apodo De solo Wimpixi Porque fue capaz De aterrizar El avión Con un solo ala PIXI No estás muy fino ¿Eh, cabrón? Ay, perdón Eso es otra cosa La cámara del avión En el Ace Combat 4 Se cambia con el Con La cruceta El de abajo Solo quedan los objetivos Pues mejor que me dé prisa Vale Me acuerdo más o menos De los controles En Ace Combat 4 Podías repostar Misiles Y reparar el avión En todas las misiones A no ser que estés jugando En la máxima dificultad Que es la dificultad AS Pero creo que en Ace Combat 5 No podías en ninguna O en alguna Y en Ace Combat 0 No podías en ninguna O en alguna No me acuerdo Había uno en el que No podías repostar Nunca Y otro de ellos En el que eran Contadas ocasiones ¿Cuántos quedan? ¿Cuatro? ¡Buenos objetivos! ¡Buenos objetivos! ¡No te preocupes! ¡Puedes seguir ¿Esto que va a ser un rango B? Puede ser No va a ser un rango S Por el tiempo Y los misiles que he gastado Juraría que no es un rango S Y definitivamente Está puesto en metros Y kilómetros por hora ¡Buenos objetivos! ¡Buenos objetivos! ¡Buenos objetivos! ¡Sí, claro! ¡Tú disparas, cabrón! ¡Me encanta esto! ¡Ay, Dios! ¡Cómo he echado de menos Ace Combat! Es una de mis franquicias favoritas Metal Gear, Ace Combat y Soul Calibur Son mis tres franquicias favoritas Cipher Tengo la sensación de que tú y yo nos vamos a seguir bien. ¡Créeme, Pixi! ¡Nos vamos a llevar de puta madre! ¡Aterrizando! ¡Oh, venga, juego! Me podías haber dejado aterrizar, se me da bien. Mi primera impresión fue... Tenía el potencial. Un modo de repetición que... Me voy a caer un momento. No van a ir sin recompensas. Estas actividades pueden decidir quién ganará la guerra de Falcon. Yo, por uno, estaré contando en ti. Como decía, con que nos den un modo de repetición que sea decente. Un modo de repetición que alcance bien de tiempo. ¡Wow! No se ve un carajo. Creo que es por el tipo de monitor, el color que tengo puesto en la pantalla. Voy a intentar cambiarlo porque no... No se ve un carajo. Se ven las líneas de colores, pero tendrían que verse unas líneas amarillas que no se están viendo. Por ejemplo, en esto te muestran una repetición de toda la misión. Las líneas representan tu avión, los aviones enemigos y los objetivos en general. Y te muestran una repetición de la misión entera. Por ejemplo, esto es el comienzo de la misión de nuevo. Y nos vamos acercando, pip, pip, pip. Y nos cargamos a los objetivos. Y... La gente estaba diciendo... No vi el rango. Avión especial, X-02... ¿X-02 Wyvern? ¿The hell? ¡Ah! Tiene que ser... Tiene que ser porque tengo la partida del Ace Combat 4 en... Tiene que ser porque tengo la partida del Ace Combat 4 en la tarjeta de memoria. ¡Ah! No sé si lo visteis antes de que me salté eso porque soy estúpido. No se encuentran datos de Ace Combat de Vulcan War. Vale, guárdalos, créalos. No sé si lo visteis porque me lo salté, como dije, porque soy estúpido. Pero cuando nos estaban dando los resultados de la misión... Habían distintos tipos de... Distintos tipos de... De mercenarios o de as. Debajo ponía... Mercenarios, soldados, creo que héroes. Me callo. Ahora... Una década después de la paz... Una parte de los registros... Finalmente se lanzó. Me acercó. 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 y su territorio occidental para secar, y la República de Ustio fue nacido. Pero Belka los problemas económicos no se subside. En el momento, tomando adentro de la situación, el supermante mundial, Osea, continuó a flujir. Amidst la panoría económica, un extremo de la izquierda de la parte izquierda tomó el poder dentro de Belka, intentando restaurar fuerza y estabilidad a la nación. Y en el 25 de marzo de 1995, con la descubrimiento de recursos naturales en Ustio, Belka comenzó a invadir a sus vecinos. Fue el comienzo de la guerra de Belka. Belka es como Alemania, básicamente, para daros un detalle. Y Osea, eh... Osea es Estados Unidos. Y creo que nosotros trabajamos para Osea. Me encanta, demonio, duque. Me encanta, demonio, duque. Y si te observara, por lo que me gustaría ver con este mercenario. Yo seguro que encontraría algo allí. ¿Era sería la verdadera de la guerra por detrás? ¿O solo otra legendaria de la batalla? Yo no conseguí que encontrase a este mercenario. De hecho, es que es cuestionable, si él nunca existió. Pero gracias a algunos vecinos de la guerra, Puedo encontrar a varios individuos que lo conocían Solo Wayne es un tipo de hombre Sí, bueno Y tanto que lo conocía, trabajo con él Todavía los otros que se enfrentaron a él y tal Pero este directamente trabaja con él Operación Rosaline, abril de... 15 de abril, ¿eh? El cumpleaños de NEA Pero... Lo voy a dejar aquí Lo siento, no tengo tiempo Ya os pondré el briefing en otra misión Pero no tengo tiempo Perdón Lo voy a dejar aquí Y ya grabaré otro gameplaycillo de Ace Combat También quiero... Vosotros lo estaréis viendo porque lo publico al mismo tiempo Pero también estoy grabando Katamari O quiero grabar Katamari Forever en inglés Y eso, si entendéis inglés y queréis saber más sobre Ace Combat Y por el canal de Ace Combat Fan Es, como dije, una de las personas que más sabe de Ace Combat que yo sepa Y gracias por venir y comentar, suscribiros o lo que sea que estuvierais haciendo Mientras yo jugaba a Ace Combat y cotorreaba sobre el juego Porque soy así de fricazo de Ace Combat Y eso, gracias por estar aquí, con eso es más que suficiente See ya